Estamos haciendo el marcaje, esta está buenísima, ¿no? No, esta no es la función. ¿Y ese tamaño va a ser el abrigo laboral? No, mi vida no. ¿El abrigo empezó? Exacto. ¡Qué reyera! Yaima fue una paciente nuestra hace un tiempo. Le habíamos dicho en aquel momento que quería ponerse un implante grandecito. Y le explicamos todo esto, que la desventaja a veces ponerse un implante muy grande es cuando ya tenemos una piel que ha sufrido los embates de los empanazos, etc. Tiene tiempo, por supuesto. Y bueno, en este caso lo que vamos a hacer ahora es un levantamiento de los senos y reducir un poco el tamaño de los implantes. Con el objetivo de que ella se sienta más cómoda porque ya le está molestando la espalda y todo eso. Ahora, en este momento... Ah, ok. Una boquilla. En este momento estamos haciendo el marcaje. ¿Ese tamaño va a ser el abrigo laboral? No, mi vida no. No. Esto, esto, esto es más simple aquí, es la parte que yo voy a desvitalizar aquí. El dedito sensible que me hace cosquilla es plumón. Ready para verano. Así que si la que no ha estado ready para verano, que venga. Sí, señor. El único es todo alrededor del caso. No sé dónde. Tiene una boquilla. Más o menos, señor. ¿Aquí va a empezar el pezón? Exacto. Qué riquera. Qué riquera. ¿Te vio la gestación? No. Ahora viene para acá. ¿Es Andrés, no? ¿Es un muchacho? ¿Andy? ¿O quién? No, Andy no. Es doctor Julio Núñez. 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 Ya, después les contaré que ramos nos fue. Bye.